Centro de liberación y avivamiento con sus pastores Giovanni y Sondi Ramírez Llamados por Dios para los últimos tiempos con lo sobrenatural de Dios Con poder de liberación, sanidades y milagros Con una revelación de la palabra para marcar los corazones a través del amor de Dios Gracias por sintonizar nuestro programa Él espera por ti Esperamos que sea de bendición para tu vida Te damos gracias por dejarnos entrar en tu hogar Algo histórico está ocurriendo en Centro de Liberación y Avivamiento Él espera por ti Algo que me impactaba es algo que Dios me ministraba hace un tiempo atrás Que lo compartí con usted Es para yo experimentar la justicia de Dios Yo tengo que tener un corazón limpio Porque yo puedo ser un hombre bendecido, un hombre ungido Pero las personas que me maldicen pueden caer, caen en maldición ¿Por qué? Porque es un manto, vemos el ejemplo en Saúl y David, es el más grande ejemplo Saúl, aunque estaba mal, David sabía que había un manto de bendición sobre él David sabía que Dios lo ungió un día y que él no podía pasar ese manto Hay personas que hoy vemos destruidas por eso mismo ¿Por qué? Porque tocan manto, aunque el hombre de Dios está mal Él fue bendecido un día por Dios Tremendo, vamos a seguir la palabra ahora Saludo a mi hermanita que se acaba de conectar hermanita Es tremendo lo que está haciendo el poder del Espíritu Santo No hay palabras, no hay palabras Ahora mismo acaba de llamar mi hermanita Una mujer de Santo Domingo que botó algo negro La enfermedad y se desató algo sobrenatural Hijo, lo que tú estabas diciendo me llama la atención Pero yo cogí un punto Porque él dice, bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te bendijeren Bendeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Saludo a Yaniri Ibaré Una joven que es de allá del lugar donde yo vivo Te saludo y voy a desatar palabras Cuando empecé el programa, empecé a hablar Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra ¿Por qué hay familia bendita y hay familia en maldición? Yo te hago una pregunta Dale Por eso mismo Porque han tocado Han tocado personas que no han debido de tocar Porque la palabra no se contradice Si Dios bendició a este hombre Y dijo que las familias iban a ser bendecidas Dice que al que te bendijere Yo lo bendeciré Y al que te maldijere Yo lo maldeciré O sea, en poca palabra Escúchame bien, amado Cuando estamos conectados al cielo Mi familia bendecida Eso es lo que quiere decir Porque Abraham lo dejó todo Hay Abraham dejarlo todo Se volvió un loco en Dios Dios le promete una tierra Le dice que su descendencia iba a ser grande En gran manera Él lo deja todo Y entonces ahí es que viene la bendición Bendiciones Bendiciones, pastor ¿De dónde llama? De Boston ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Cómo te llama? Amén, Jonel Fernández ¿Cómo se conectó al programa? Si es de los Fernández Tiene que ser del lugar de donde yo soy Vía Facebook, pastor ¡Wow! ¿De dónde tú eres? De República Dominicana De Santiago ¿De los Fernández? Si Tú tienes que conocerme entonces No, lo conocí aquí A través de mis pastores En Casa Gloriosa ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bendición! Pastor Mauri y Sonia Sí, sí ¿Cuál es la petición que tú tienes? Porque hay algo sobrenatural El programa La Unción Está creciendo cada día más Y hay algo fuerte Antes que tú hables Yo puedo Sentir en el espíritu Ver el hambre que tú tienes de Dios Y Dios te llamó para romper maldiciones En tu familia ¿Me escucha, hijo? Amén, lo escucho, pastor Y va a ser usado en gran manera Te dice el poder de Dios ¿Qué petición tú tienes? Pastor, hace un tiempo Hace seis meses El día de hoy Yo fui operado Los doctores me dijeron Que no iba a poder caminar Por tres meses Yo fui operado de la columna ¡Wow! Y Dios usó a mi pastor Y en diecisiete días Salí caminando Sin bastón Y sin nada de ahí ¡Aleluya! Sucede que yo era boxeador antes Y me herí el cuerpo Entonces tengo un problema Ahora en el cuello Y en los hombros Ahora mismo tú tienes problemas En el cuello Y en los hombros Porque Dios sana Personas de los hombros Y del cuello Aquí en cada servicio Ahora mismo tú tienes dolor Sí, ahora mismo Tengo dolor en el cuello Y en los hombros también Yo voy a reprender Ese espíritu Y automáticamente Escucha esto Es fuerte Porque tú eres un hombre de fe Desde que yo reprenda Ahora El espíritu de pitón Que le tiene el cuello cogido La pastora Dios Se lo reveló Lo encontró Va a ser sano Intantáneamente Cierra tus ojos ¿Dónde estás? En tu casa Estoy en el carro Con mi esposa Nos paramos hacia un lado Sí, párense por favor Porque no puedes cerrar Los ojos manejando Amén Va a venir un poder Que va a caer sobre ti Dile a tu esposa Que esté pendiente Amén Me avisa cuando esté ahí En la calle Amén Estamos ya parados Y todo Está bien Cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Por el poder La unción que está viajando Ahora mismo En este momento En estos 53 minutos Que no hemos podido Desglosar la palabra Leo te saludo Y por te interceder Espíritu de pitón Ahora Que tiene su hueso Que tiene su cuello Agarrado Que tiene sus hombros Ahora Ahora Suelta Esos tendones Suelta Esos nervios Y el yugo Se pudre A causa De la unción Espíritu de pitón Suéltalo Empieza a moverlo El cuello Dolor Te hablo a ti Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Recibe la sanidad Recíbelo Ahí está Ahí está Se fue un peso Todo ligamento Ahora 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 Están sonando Están Estrachando Están encajando En el lugar Que no estaban Que estaban fuera de lugar Ahí está Ahí está Se está poniendo en el lugar Que tiene que estar Los tejidos Los tendones Los nervios Ahora Ahora Están un cuello Empieza a moverlo Para la izquierda Para la derecha Empieza a moverlo Tu hombro Y del lado derecho Oh my God Ahí está Rúa Ahí está El viento Del poder Del Espíritu Santo Recibe hijo Recibelo Si te está quemando No te asuste Te está quemando Y Masaya La mujer tuya Está viendo Lo que está sucediendo Tu mano derecha El poder de Dios Te la está tocando Masaya Mírame Mírame A la pantalla Efebo El poder El poder Te está tocando Recibe La sanidad En el nombre De Jesús Masaya Wow Chequeate tus hombros Chequeate El cuello Para todos los lados Muévelo Así mira Mira Es más Te digo algo Yo no estoy ahí Pero se está quemando Toda el área En tu Seivi Se está quemando Todo El cuello Y los hombros Y los testigos Pastor Se empezaron A estrellar Los huesos De Mírame Wow Gracias 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 Señor Gracias Gracias Moviste tus hombros Tus cuellos Testifica el milagro Porque fue en fe Llevaba días Mira 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 Ni la pastilla Nada Te quitaba Los dolores Nada Nada Lo quitaba Pero se fue todo Chequeate todo por completo Por favor Todo chequeado Lo que no podía hacer Si tú quieres salir del carro O chequeate Lo que no hay nada No hay nada Gracias Te doy Espíritu de Dios Gracias Yo me lo siento perfecto Se fue en peso Gracias Espíritu de Dios Gracias Bendigo tu vida Hijo Que están entrando muchas llamadas Amén Bendiciones Bendiciones Pastor Necesito oración ¿De dónde llama? De aquí a Rodaigan ¿Qué bendición? ¿Qué bendición? ¿Qué petición tiene usted? Este Necesito que me ponga En oración A Cian A una hija Porque está También A lesbianismo Y a muchas cosas Wow Gracias Wow Dios me la devuelvo Para todos sus niños De nuevo Wow Y Y Y a causa de eso Tú has caído En una tristeza Tremenda Porque Escucha Ha entrado Satanás asignado Un espíritu de vergüenza Sobre tu vida Y el Señor te dice Yo soy Tu sanador Que sano Tu corazón Y le vas el frente Al gigante No le vas a correr Tú no eres culpable De lo que está sucediendo Ni de lo que está pasando Voy a hacer una oración Y tú Por mensaje A Pamela Cógelo Vía Facebook Le vas a mandar El nombre de ella Y nosotros tenemos Una cadena De intercesión De oración Y la vamos A poner en oración Amén Wow Wow Tranquila Hija Dios tiene control Si tú llamaste Porque Dios Va a hacer algo Padre En el nombre de Jesús Yo declaro ahora Cielos abiertos Para esta mujer Una hija Que está en el levianismo Todo espíritu Que se encuentra Alojado En esa joven Ahora Todo espíritu De Sodoma Y Gomorra Yo le doy una orden Que suelte Esa mujer Cada joven Que está atada Al levianismo Ese espíritu De Sodoma Y Gomorra En su espina Adorzada Ahora De confusión Ese espíritu De confusión Yo le doy una orden Ahora Ahora Que tiene que soltar Todo joven Toda joven Homosexual Ahora 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 En el nombre De Jesús Y declaro Que esa hija Que se fue Regresa a casa Declaro Que esa hija Que se fue Regresa a su casa En el nombre Que es sobre todo Nombre Declaro Ahora 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 Fortaleza Para tu vida La hija Que se fue Va a regresar Cuando ella regrese No le pelee Amala Please Amala Y recibala Con todo el amor Que una hija Pródiga Que regresó A la casa En el nombre De Jesús Amén Te bendecimos Gracias Tremendo Tremendo No No mal Palabra No mal Palabra Hemos llegado Al final Yuvie Fabián Se acaba De conectar Bendigo tu vida Allí en Boston Bendigo la vida De tu hija Quédense Por lo menos Cinco minutos Más Diez Minutos Más Porque Los milagros Son buenos Todo lo que Está Haciendo el poder Del espíritu Es bueno Pero alguien Necesita esta palabra Dice Ricardo O sea Ahora en el nombre De Jesús Suelta Los jóvenes Es tremendo Hay un intercesor Que están ahí Hijo Tú sabes Lo que me llama La atención Porque no tenemos La familia En bendición Y la familia Comenzó Con la bendición De Dios Tú sabes Dios Bendice a Abraham Yo quiero que Lea el pasaje Otra vez Y vamos Y vamos Ahí a Génesis 1.28 Pero yo quiero Que vuelva Y repita La palabra Que tú Acabas De leer Donde estamos En Génesis 12.3 Y se bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Voy a desatar esto Que la torre Esa semilla tuya Que sembraste Yo declaro En el nombre Poderoso de Jesús Que viene en bendición Y que el enemigo No puede tocar Tu cuerpo Ni tus dos hijas Que son una familia Un canal De bendición Ustedes son un ejemplo Y declaro Un vallado Que la torre Sobre tu vida Ahora Ahora De toda envidia Que se levante Aún en la familia La cubro Tu casa Un rocío Un rocío de la sangre De la sangre De cordero Tu esposo Un hombre Con un corazón Tremendo Aún tu suegra Aún todos tus hermanos No sé dónde está El que venía a la iglesia Yo declaro Que él regresa Pablo Pablo Donde se encuentra Pablo Tócalo padre En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Y como te iba diciendo Tenemos que tener cuenta Cuando tú decías El otro día Y decía Que como Yo no entiendo Que como líderes Aún pastores Están maldiciendo A otros líderes Y maldiciendo A personas Cuando la Biblia Habla Que aún mis enemigos Yo tengo que bendecirlos Por eso Hay muchas personas Que han llegado A una esterilidad Tú y yo hablábamos Eso esta mañana Porque hay personas Que han tocado Los mantos De los ungidos Y aunque traten De trabajar De avanzar Hay una esterilidad En cada uno de ellos Incluso Tú y yo llegamos A hablar Que esta mañana Descubrimos El espíritu de Mirka Ese espíritu Se burla De la persona Ese espíritu Se burla De la gente Lo que está haciendo El mover del espíritu Cuando no lo entienden Entonces esa gente Queda en estérilidad Mirka Se estaba Burlando de David Cuando empezó a danzar Que se empezó Se empezó a quitar la ropa Ella se burla Se ríe Del hombre de Dios Y Dios la deja estéril Entonces Hay que tener cuenta Con el espíritu de Mirka Hay que tener cuenta Definitivamente Entonces yo quiero Que vamos A Génesis 1.28 Y los bendijo Dios Y le dijo Frutifica y multiplicaos Llena la tierra Y sojúzgala Y señorea En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra Lo que me gusta de Dios Es que esa bendición Incluye todo Mucha gente Están equivocados Por eso es que la palabra La Biblia Es una revelación Como así mi pastor Cuando Usted está conectado Al cielo Cuando Jesús Le hace el llamamiento Quiero que ponga Atención ahora Please Diez minutos O quince minutos Porque el tiempo Se fue Solamente En los milagros Y en las sanidades Hay que tener Mucha cuenta Porque cuando una persona Se aparta Y vive para Dios Se santifica Para Dios Deja todo Lo que hacía Anteriormente Y solamente Hace lo que dijo Pablo Sigue el blanco Entonces Dios Empieza a bendecir Esa persona Entonces El que no entiende Eso Empieza entonces A criticar Esa persona Y a levantarse Contra el hombre de Dios Y contra el ministerio Es como yo le enseñé A alguien el otro día Que hay gente Que siembran En el hombre de Dios Y hay gente Que siembran En el ministerio Y son dos cosas Diferentes Porque cuando tú Bendices el hombre De Dios El ministerio Es bendecido A través del hombre Yo no sé Si me doy a entender Es que hay revelaciones Que la gente no entiende El ministerio Es bendecido A través del hombre El hombre no es bendecido A través del ministerio Así es Porque si el hombre No está conectado Con Dios El ministerio No va a ser bendecido Amén Dale, dale el aplauso Al re Yo quiero que lo anote Bobby la tira Fego Si Entonces hay gente Que tiene la revelación Dice Junito González Saludos para todos Si vamos a Vamos a orar En los próximos minutos Pero hay que desglosar Esta palabra Entonces la aprobación Espiritual de Dios Como pareja De Adán Y esperó En Dios La provisión Para su necesidad Por eso tú Acabas de leer Que le dio Todos los recursos Lo ponen en el edén Y sobre todos los recursos Ellos iban a enseñorear Lo único que nos dice Era que Adán Se iba a enseñorear Sobre el hombre Nosotros no nos podemos Enseñorar Sobre el hombre Pero entonces Cuando la mujer Peca Entonces él dice Y el hombre Se enseñoreará Se enseñoreará Se enseñoreará De la mujer Por el pecado Entonces Escucha esto Eva fue la respuesta Y la provisión De Dios Para Adán Entonces Dios mismo Trajo la mujer Adán Y los unió En matrimonio La razón Por la que muchos Matrimonios Fracasan Es porque no tienen La aprobación De Dios Wow Esto ministro a alguien En gran manera Cuando Dios Da la aprobación En un matrimonio El matrimonio Va a ser bendecido Pero si el matrimonio No tiene la aprobación De Dios Va a haber Va a haber No va a haber Un acuerdo Va a haber desacuerdo Es como alguien decía Que porque yo no conocía A Jesús anteriormente Antes de conocer La pastora Porque la pastora Era el propósito Para mi vida Para yo conocer a Jesús Y el ministerio Ser bendecido Un día Estamos en Boston Y viene una profeta Que no nos conoce Y dice Ustedes Saben por qué Son bendecidos Es por la unidad Como ustedes dos Se llevan Dale hijo Me sorprende mucho Lo que le dice Dios aquí A Adán Y dice que lo bendijo Y le dijo Frutificar y multiplicar O sea que La multiplicación Estaba sobre el hombre Y algo Y algo que usted Usted tocó Y es muy cierto La iglesia El ministerio Es bendecida Por un hombre Que esté aguardado Y alineado A la palabra de Dios Claro A lo que Dios Le ha prometido Porque si se lo dijo A Abraham Se lo dijo A A Adán A Adán Sorry A Adán Desde el principio Es un Dios De bendición Pero que un Dios De bendición La multiplicación Te va a seguir Cuando tú sigues Alineado A lo que él te dijo Desde un principio Por eso como usted Dijo ahorita Que hay personas Que ven La esterilidad En su vida ¿Por qué? Porque han hablado Cosas Y entonces El llamado Lo que Dios Le dijo Ya Dios No puede obrar En él Porque él Tocó algo Una línea Que él No le prometió Dios no te dijo Que criticara Dios te dijo Que te multiplicara Dios no te dijo Que Que hablara De otro ministro Él te dijo Que ayudara A otro ministro Por eso es que Podemos ver Mucha esterilidad En el pueblo de Dios A un ministerio Estérico Y Dios No te prometió Eso Si somos De un solo Dios Tenemos que ayudarnos Todos Porque si nos ayudamos Todos Se va a cumplir La palabra Desde Génesis Que dijo Frustificado Y multiplicado Vamos a ser Más cristianos Que más mundanos Por eso Que cuando llega La crítica Y llega la división Ese no es El espíritu de Dios Porque entonces No nos vamos A multiplicar Nos vamos A dividir Cuando yo bendigo A un ministro Cuando yo bendigo Un ministerio Yo voy a ser bendecido Porque yo lo estoy bendiciendo Porque como decía ayer De una sola fuente Sale una sola agua Entonces La tiniebla Ella si está unida Pero entonces Cuando un ministerio Dios levanta A un hombre de Dios Y la otra persona Empieza a ver Como Dios Lo lleva acelerado Y bendecido Ellos lo empiezan A criticar Y a condenar Y lo que hacen Que se estancan Llega una esterilidad En ellas Que yo te acabo De decir ahorita Que si Dios Levanta a otra persona Que tú tienes que Sentirte bien Porque Dios Te levantó a ti Incluso te digo Lo puedo decir Públicamente Que si tú sientes Que llegó la envidia Dije que te vaya Al trono A pedir perdón Porque la envidia Puede morder A cualquiera Porque cuanto más Somos usados Más somos multiplicados Anótame esa Por favor Yeri Cuanto más Somos usados Más Vamos a ser Multiplicados Porque hay lugares Hay pueblos Que son estéril Y no son Bien evangelizados Es a causa De la maldición De la división Porque cuando Está la unidad Como dice la palabra Aquí Frutificado Y multiplicado Entonces la autoridad Espiritual de Dios Para multiplicarse Y gobernar Alguien tiene que decir Y gobernar Ya la gente se conectaron A la palabra Están escuchando Génesis 1.28 Es La palabra en Génesis 1.28 Siento su presencia Se trata de gobierno Porque Tiene el gobierno Y un gobierno Tiene autoridad E iba a tener dominio El que tiene dominio Es porque está gobernando El área De influencia Y el territorio Donde Dios lo puso Entonces por eso Muchos se equivocan Que se levanta Con el hombre de Dios Que tiene el gobierno Que tiene la autoridad Sobre el territorio Donde Dios lo plantó Amén Amén Lea este a Génesis 1.28 De nuevo Y ya estamos Concluyendo Y los bendijo Dios Y les dijo Frutificado Se va Se va Fuera 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 Suéltalo 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 Si trabajen Suéltalo Suéltalo Tormento Fuera 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 Oh 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 Fuera Se va el tormento Suéltala Esa mujer Levántala Mira como está temblando Levántala Allá allá Lo quiere Embarazada Suéltala Oh 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 Suéltala Selenia Venga trabajando ¿Dónde está Selenia? Atrapa rápido Mira 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 Átala 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 Que está embarazada Alguien aquí She's pregnant Make sure you watch over her Fush My God Fuera Se va Suéltala Let her go Pick her up here Suéltala Let her go Pick her up here Suéltala Diablo No the other one Esa no Esta 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 Diga conmigo Estamos en garra Say this is war Pude ver un demonio Como fue enviado a tu vida I saw a demon Sent to your life Para enfermarte To get you sick Suéltala Let her go Uff Alguien tiene que don Un aplauso Rosa Lo quiero trabajando A todos Todo espíritu de corpión Sale ahora María Alionza Brujería Hechicería Suelta 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 Todo espíritu de brujería Hechicería Quiero más libertadores Yoselin Vamos a trabajar Vamos brujería Hechicería Vamos Échalo ahí Brujería Hechicería Marisol Ven aquí Echa Brujería Hechicería Aquí Echa Locura Esa mujer Brujería Hechicería Echa tormento De aquí Alguien tiene que aplaudir Al rey La gloria La gloria Hay fuego Hay fuego Shabbat Esa mujer Súmela Para acá La que tiene Marisol Rápido Bring that lady To the altar To wear a Marisol Esta la gloria Esta la gloria Súmela Para acá At least Shabbat Tráganmela Mira como está Mírala en los ojos Demonio Sueltala Shabbat Glory to the king Shabbat Levantala 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 Mírala Mírala en los ojos De muerte Entre tres Levántala Mírala en los ojos Míralo Diablo Míralo Alguien tiene que aplaudir Fuerte Sueltala 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 Brujería Hechicería Sueltala Diablo Sueltala Levanta la mano Todo el mundo De pie Shabbat Hecha Brujería Y hechicería Toda enviación Míralo 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 Dile que te mire En los ojos Para que tú Ves ese diablo Alguien Alguien tiene que Darle la gloria A Jesús Vamos 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 Hoy sale Todo el pinto De pitón Every spread of Pice and leaves Toda Mírala en los ojos Sueltala Diablo Sueltala Traeme la hecha La gloria Está en casa La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Remove that chain She has Around her neck Va a vomitar Ayúdenme la selena Por favor Todo pato satánico Prétame la cadena Mira Tú sabes Qué es Alguien tiene que Aplaudir Al todo poderoso Y la puerta Del ADE No prevalecerá Contra la iglesia Ningún cuerno Ningún pato Satánico Nada puede Con el poder De Dios Sueltala Toda Toma De brujería Ven aquí That lady Bring her back Glories in this place Watch what's going to happen With this lady Just come looking at me Lift your hands Every curse Is cut today In the name of my God Sueltala No le hablo a ella Te hablo a ti Sueltala Sueltala Si Sueltala Let it go Mira lo que votó Dale, dale aplauso Tenía que enseñárselo al pueblo Ahí está Dios Libertándotela I'm setting your mother Free tonight Con el espíritu De tortuga Ahora, ahora, ahora Give glory to the king Who brought this lady Who she with Te pude ver Como habían días I saw that for days Yo veo tu cara diferente Por eso te mandé a buscar Your face looks different That's why I called for you Pastor What was what happened with her She just came last night From the Dominican Republic And she's had many physical ailments And many family situations Cuando ella llegó Ella tenía un peso Una opresión en el pecho She came feeling The weight on her chest And she doesn't feel That oppression anymore Nothing Te siente nueva Feel new I feel relief All over my body Dios te libertó God set you free La cadena Que tenía Con el cosita ese No te lo vuelvas a poner That necklace She had around your neck Don't put it on again You know what it is You know what it is Dar un aplauso a Jesús Visita nuestra página web Para más información Próximos eventos Y ver nuestros servicios en vivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Para ver más videos Que serán de bendición para tu vida Síguenos en Facebook Como Centro de Liberación y Avivamiento Centro de Liberación y Avivamiento Te damos gracias por dejarnos entrar en tu hogar Esperamos que este programa Haya sido de bendición para tu vida Algo histórico Que está ocurriendo En Centro de Liberación y Avivamiento Él espera por ti Dómalo Escríbete a nuestro canal En